Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo. Entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. ¿Y dónde ver en vivo el partido Querétaro contra Toluca? Este jueves 24 de febrero inicia la jornada 7 del torneo clausura 2022 de la Liga MX y para cerrar el día se jugará el partido Querétaro contra Toluca. Aquí te decimos dónde ver en vivo. Querétaro de la mano de Hernán Cristante llega motivado al encuentro tras haber sumado 3 puntos ante Mazatlán. Se ubican momentáneamente en el lugar 12, el último que da boleto a la siguiente fase del torneo mexicano con 6 puntos. Mientras tanto, Toluca, que pese a que ha sufrido goleadas en el presente certamen, se encuentra en el séptimo lugar con 9 unidades y con un partido pendiente, el de la jornada 4, ante Monterrey. El partido será este jueves 24 de febrero en el estadio La Corregidora, en punto de las 21 horas. El juego Querétaro contra Toluca será transmitido solo en televisión restringida, horario y donde ver en vivo el partido Querétaro contra Toluca. Fecha y hora, jueves 24 de febrero a las 21 horas, transmisión, canales Fox Sports.